Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor, llegamos a la segunda parte de nuestro retiro, vamos a hablar sobre la defensa. La primera era la familia como vocación, y hemos hecho pues todo un recorrido sobre lo que significa realmente discernir y seguir una vocación. La segunda parte es esta, vamos a hablar de la defensa de la vida, la familia defensora de la vida. Y la tercera parte, que con la bondad de Dios tendremos por la tarde, es familias misioneras. Ese es nuestro camino, nuestro recorrido. Entonces, presentamos como de costumbre puntos muy concretos sobre la defensa, la defensa de la vida y la familia defensora de la vida. Todo empieza, mis amigos, con ese verbo que está ahí de primero, valorar. Ahí empieza todo, valorar. Uno no defiende lo que no valora. Uno no defiende lo que no considera que es un tesoro. Tristemente, en nuestro país hemos encontrado noticias en distintos lugares de personas a las que las iban a robar, y por no dejarse robar, han muerto. Por supuesto que es un escándalo la situación de inseguridad que se vive en muchos lugares de Colombia. Pero, por otra parte, esto nos muestra algo. Cuando una persona, por ejemplo, no quiere que le roben, digamos, su celular, y se hace matar por ese celular, está mostrando con ello que es muy, muy valioso para él o para ella. Entonces, valorar. Valorar es darse cuenta del valor que tiene la familia. Y ese valor de la familia hay que descubrirlo en la cabeza y en el corazón. Valorar no es solamente un tema de inteligencia, de conocimiento, es un tema de experiencia, de afecto y de corazón. Valorar tu familia, valorar la vida, valorar lo que ha traído la vida. ¿Cómo podemos aprender a valorar mejor el don de la vida y cómo podemos valorar nuestras familias? Pues, indudablemente, aquí entran los testimonios, que es de las cosas muy buenas que tienen muchos movimientos por vida. El valor del testimonio. Es irreemplazable el testimonio. El testimonio de una persona que se ha puesto a favor de la vida. Yo he conocido en persona, he conocido gente que puede dar ese testimonio. Algunos de esos testimonios son muy, muy conocidos. Y realmente hacen muchísimo bien. Les voy a recordar aquí dos que son muy famosos y fáciles de encontrar en internet. El testimonio de una mujer brasilera llamada Sarah Winter. Y el testimonio de otra mujer, esta vez una mexicana, radicada en Estados Unidos, que se llama Patricia Sandoval. A estas dos personas, en distintos momentos, he podido tratarlas. En ambos casos son mujeres que tuvieron muy de cerca la realidad del aborto, pero que supieron, con la ayuda de Dios y con el apoyo de otras personas, pudieron superar la tentación de abortar. Conozco también otra persona que me impacta mucho por su testimonio, porque este es el caso de una joven que de niña fue abandonada del papá y fue realmente, podríamos decir, descuidada de parte de la mamá. Es decir, una persona con muchos vacíos afectivos. Ella creció y de jovencita encontró una cierta solidaridad, una cierta fraternidad y una causa por la cual luchar. Eso lo encontró en el feminismo. Algo muy parecido a lo de Sarah Winter. Sarah Winter, para las que no saben y para los que no saben, Sarah Winter, esta mujer brasilera, se convirtió como en el rostro visible de un movimiento feminista extremo llamado FEMEN, que últimamente, gracias a Dios, ha decaído bastante, ojalá se extinca. Este movimiento FEMEN es el de esas mujeres que muchas veces se pintan cosas en el torso, salen mostrando senos, hacen todo tipo de cosas escandalosas, supuestamente para llamar la atención, por ejemplo, de la injusticia o la violencia contra la mujer, etc. Sarah Winter participó de eso. Bueno, la amiga que les cuento que es colombiana y que por el momento no diré el nombre, pero gracias a Dios somos buenos amigos, esta mujer, pues ella se unió al movimiento feminista. Y ella consideraba que el movimiento feminista era la posibilidad de reivindicar a la mujer. La mujer oprimida, la mujer maltratada, la mujer, todo lo que sufren las mujeres, ya sabemos, los feminicidios, violencia doméstica, etc. Entonces ella se volvió realmente muy agresiva, casi diríamos una líder dentro de ese movimiento. Aunque, según cuenta ella misma, la violencia que acompaña a esos movimientos feministas no era algo que le atrajera, pero ella sí consideraba que era necesario ser contundentes. Hay un elemento espiritual que también hay que comentar aquí. Esta mujer no era bautizada. Parte del descuido de la mamá de ella consistió en eso. ¿Para qué bautizarla? ¿Para qué enseñarle a rezar? Es decir, fue realmente una muchacha que creció, como se dice popularmente, silvestre. Sin papá, sin mamá, más o menos criada por lo que le diera a la calle, lo que le dieran los amigos, las amigas, y así llegó a ese movimiento feminista. En medio de ese movimiento feminista, pues tuvo un novio, un muchacho que era así como un poco hippie, es el clásico novio, el típico novio de una persona con las circunstancias que les describo. Y entonces ella quedó embarazada de este novio. Cuando ella quedó embarazada, pues ella le cuenta a sus amigas feministas, les cuenta lo que le estaba sucediendo. Unánimemente, el consejo de todas las feministas es aborto. Pero entonces ella comenta que ella no quiere abortar. Ella no quiere abortar. Y en el momento en el que ella dice que no quiere abortar, se acaban los amigos. O mejor dicho, se acaban las amigas. Y ella empieza a cuestionarse seriamente si realmente el movimiento feminista es feminista. Es decir, si apoya a la fémina, se apoya a la mujer. Porque ella es mujer. Y entonces ustedes son mujeres, y se supone que apoyan a las mujeres, pero no me están apoyando a mí porque yo quiero tener mi bebé. Eso la cuestionó tan profundamente que ella empezó a separar, a desprender su corazón del movimiento feminista. Porque se dio cuenta de la mentira que había ahí. No era un movimiento a favor de la mujer, era un movimiento a favor del aborto. Y como ha sucedido y como han descubierto muchas personas, la inmensa mayoría, no puedo asegurar que el 100%, pero la inmensa mayoría de los movimientos feministas, más que feministas, son movimientos abortistas. Y como ella quería tener su bebé, pues el apoyo para ella era cero. Porque de lo que se trataba era de avanzar en la agenda abortista. El movimiento abortista utiliza al movimiento feminista. Y es muy triste pensar que muchas mujeres, que han sido maltratadas por hombres, porque ese es un hecho que no vamos a negar, que han sido discriminadas, que han sufrido violencia, entran a estos movimientos solamente para descubrir que en el fondo ese movimiento también las utiliza. Es decir, han sido usadas por los hombres y luego resultan usadas por las mujeres. Usadas por los hombres en términos sexuales o de otro orden, y han sido también usadas por las mujeres, en el sentido de que estos movimientos feministas lo que quieren es bulto y ruido para lograr sus propias metas. Bueno, esta mujer siguió adelante, gracias a Dios, en la universidad. Se encontró con una amiga, una amiga muy católica, la cual yo también tengo el gusto de conocer, una mujer muy valiosa, tan valiosa, que en medio de sus circunstancias, pues ella es madre soltera, esta amiga, es madre soltera y entonces, pues ella empezó a aconsejar a la otra, la que estaba saliendo del feminismo. Dios bendiga, es decir, yo pienso, yo pienso el bien tan grande que pueda ser una amiga, así como una amiga puede llevarte hasta la puerta del abortuario para que te conviertas en cómplice, por decirlo menos, de la muerte de tu hijo, así como una amiga puede llevarte hasta el umbral de la muerte, una amiga también puede rescatarte el umbral de la muerte y traerte a la vida. Y eso fue lo que le sucedió con esta chica católica, que también era madre soltera, que sabía las batallas que implica ser madre soltera, pero que tenía una fe, una fe impresionante, una fe sólida en Dios. Una gran católica, una mujer que yo admiro, con un compromiso muy grande, cuando ella escuche, las dos van a oír este testimonio, porque espero publicarlo con la bondad de Dios, las dos van a oír este testimonio y las dos van a saber de quiénes estoy hablando. Pues esta se puso en la tarea de evangelizar a la otra, acuérdense que la otra ni siquiera estaba bautizada, ya era adulta, no estaba bautizada. Y entonces, pues se pusieron en la tarea y de hecho el bautismo, que se realizó el bautismo de la ex feminista, se celebró el día del cumpleaños de ella misma. Fue muy bonito para ella que el día de su cumpleaños fue el día de su bautismo, hace ya unos cuantos años. Y ella siguió adelante con su embarazo. Y ella sale adelante con su embarazo y tiene a su bebé, que resultó ser una niña, una niña hermosa, grande, ya tiene sus años, y está chiquita. Y me llama tanto la atención esta expresión que es la que tiene que ver con el verbo valorar. La niña puede decir, mi mamá me salvó la vida porque me iban a matar, me iban a abortar. Pero la mamá también dice, mi hija me salvó la vida porque mi vida no tenía rumbo, porque yo estaba en las tinieblas. Y es muy interesante darse cuenta el poder de ese testimonio. Como una hija salvó a una mamá en el sentido de que esta mujer que solo sabía de puños y de agresividad, aunque no le gustaba la violencia, que solo sabía de batalla y de feminismo y de acaritarle en la cara y no sé qué, esa mujer se convierte en una hermosa madre que cuida de su bebita. Es decir, la bebita, creo que se está muriendo este micrófono. Gracias. Vamos con este. Aquí estamos. La bebita, la bebita esta cambió el corazón de la mamá. La mamá salvó a la hija y la hija salvó a la mamá. Es muy lindo eso. Es muy lindo. Y es muy importante. Y aquí empieza tarea para ustedes. Es muy importante que los que son papás y los que son mamás, por favor, hagan visibles en sus redes sociales los bienes que han traído sus hijos. Porque acuérdense que parte de la propaganda antinatalista, parte de la propaganda de egoísmo, eso de que yo quiero mujer pero no quiero hijos, yo quiero esposo pero esposo para que me lleve a Tahití. Hay que ir a Tahití para comer platos exóticos, ir a los grandes restaurantes, comer caro, muy caro, ir a playas hermosas mientras somos perfectamente estériles para tener harto sexo sin ninguna consecuencia. Detrás de esa mentalidad antinatalista antinatalista hay la idea de que los hijos solo son problemas. ¿Y sabe dónde empieza esto? Empieza con los anticonceptivos. Conversación típica de dos muchachas en nuestra época. La una le cuenta a la otra. Te veo como preocupada, amiga, ¿te pasa algo? Te veo como angustiada. Pues la verdad sí, si estoy angustiada, ¿por qué? Es que no sé, ya tengo como unos días de retraso y no sé si quedé embarazada. Y entonces le dice la otra, ¿pero tú no te estabas cuidando? Por favor, tomen nota de ese verbo. ¿No te estabas cuidando? Usar anticonceptivos se suele llamar cuidarse, cuidarse. Y esta explicación ya la he dado muchas veces. ¿De qué se cuida uno? Uno se cuida de un perro bravo, como ese perro que estaba por aquí a punto de atacarme y devorarme. Uno se cuida de un atracador. Uno se cuida de un terrorista. Uno se cuida de un virus. El hecho de que se utilice el verbo cuidarse para referirse al embarazo, ¿qué significa? Que el niño es una amenaza. Que el niño es un problema. Que el niño es un enemigo. Entonces, cuando yo predico, que lo hago siempre que puedo, cuando yo predico en contra de los anticonceptivos artificiales, no en contra del sexo, porque el sexo vivido según Dios es un regalo para la pareja que se une en su amor. Pero cuando yo predico en contra de los anticonceptivos, una de las cosas que les digo a las mujeres es, mira, el anticonceptivo no solamente está dañando tu cuerpo, no solamente está cristalizando y adelgazando tu endometrio y haciéndote cada vez más, más frenada, más imposibilitada, más bloqueada a una posible fecundación posterior, porque los casos también los conozco. Es que uno de los mitos que nos venden con los anticonceptivos es que eso es como un interruptor, como un switche. que usted mantiene el switch apagado, no hay hijo, no hay hijo, no hay hijo, ahora sí quiero, ya fui a Tahití, por favor, los que no hayan ido a Tahití, miren a ver cómo van a ir, ya fui a Tahití, ahora sí, enciendo el interruptor, ahora sí, hijos, ahora sí quiero hijos. El cuerpo no funciona así. Bien lo resumía mi madre que de Dios goce, cuando podían no quisieron, cuando quisieron no pudieron. Eso no es simplemente, ah no, eso yo, cuando yo quiera. Y ahora las empresas se les ha metido o pretenden meterles a las mujeres la idea y eso ya llegó a Colombia del famoso congelamiento de óvulos. Ah no, a congelar óvulos, como quien dice, ahora mi desarrollo profesional, ahora voy a crecer, voy a escalar alturas maravillosas, voy a ser una gran gerente, viajaré por hoteles costosos, veré playas que no se pueden describir, comeré excesos de mono. Y después de que haya hecho todo eso, después de que ya haya tenido una vida plena, ya, ya sé lo que es amanecer en el polo, darse una vueltecita en la Estación Espacial Internacional, ahora sí, ahora sí enciendo el interruptor y ahora sí que vengan los hijos, falso. Eso no sucede, tu cuerpo no responde así. Hay veces que cuando podían no querían y luego cuando quieren ya no pueden. Es que el cuerpo no es una máquina, una máquina que tú la apagas y ya no tiene bebés y la enciendes y ya tienes bebés. Eso no es así. Y además hay otra consecuencia desde el punto de vista orgánico y es que el endometrio lastimado, reseco y cristalizado de una mujer que ha tomado muchos anticonceptivos, ese endometrio es particularmente inhábil, es particularmente incapaz de anidar seres humanos, es decir, embriones concebidos, obviamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú suspendes los anticonceptivos y enciendes el interruptor y dices ahora sí bebés y resulta que tienes relaciones con tu esposo, suponemos, tienes relaciones y después hay un sangrado, no era un sangrado, era un bebé que no pudo anidarse. O sea, los anticonceptivos siguen matando después de que tú dejaste de consumirlos. Pero lo más grave de los anticonceptivos es lo que hacen en la mente del hombre y de la mujer. Porque ¿se acuerdan el verbo que le dijo aquella amiga a la otra amiga? ¿Tú no te estabas cuidando? ¿Qué significa eso? Que si tú estás hablando de cuidarse, lo que estás diciendo es un niño es un problema, un niño es una amenaza, un niño es un enemigo. Si la mujer está tomando pastillas de esas y tiene que tomar muchas de esas pastillas, que es una manera de bloquear el funcionamiento normal de su cuerpo porque eso es lo que hace una pastilla anticonceptiva y es el método preferido de planificación de muchísimas mujeres. Entonces, tomando pastillas, tomando pastillas y bloqueando su cuerpo. Yo siempre les digo, si alguien te dijera, mira, tenemos un método fantástico para que nunca más tengas que orinar. ¿Cómo así? Si usted se toma esto y ya no vuelve a orinar, no vuelve a orinar. Tú inmediatamente sentirías un momento, eso me va a dañar mi cuerpo. O sea, orinar, como tantas otras funciones, es una función natural del cuerpo. Que yo deje de orinar, eso no puede ser sano, eso tiene que producir un daño en los riñoneses, yo no sé, en la liga o en donde sea, pero eso tiene que hacer daño, yo no soy médico, pero eso tiene que hacer daño, que me dan una pastilla para que yo deje de orinar. No te imaginas las enormes ventajas de nunca más tener que orinar. Jamás orinarás, podrás subirte a un viaje de 12 horas, nunca irás al baño, jamás sabrás lo que es ir al baño, nunca orinarás. Así te lo vendan como te lo vendan, tú dices, eso no es sano. Y sin embargo, esas niñas mujeres les dicen, vamos a cortar tu periodo menstrual natural, vamos a cortar el ciclo hormonal normal, natural que tiene toda mujer en salud, vamos a cortar eso. Y la mujer dice, sí, pa' ti ya va, pa' ti ya va. Y entonces se convierten en pollos consumidores de esos granos. Hermanos míos, el daño más grande sin embargo, repito, no es el de tu cuerpo, es el dueño, es el daño de tu mente. Porque si tú estás consumiendo durante 10 años, tú estás consumiendo pastillas, son 10 años que tú le estás dando órdenes a tu cerebro, son 10 años en los que tú le estás enseñando a tu cerebro, un niño es un problema, un niño es una amenaza, un niño es un enemigo. Tú estás educando a tu cerebro para que piense así. Esto vale no solamente para los métodos químicos como son las pastillas anticonceptivas, esto vale también para los métodos de barrera incluyendo el preservativo. Porque ¿para qué se utiliza el preservativo? Para que no haya niño. ¿Y para qué se utiliza el preservativo y que no haya niño? Pues no queremos niño ahora. Y suponiendo que puede pasar, sabemos que el preservativo no es 100% seguro, suponiendo que el preservativo falle o que de alguna manera en toda la humedad que tiene el acto sexual logra darse una fecundidad, esa noticia sería una buena noticia para ti? Si ustedes como pareja están utilizando preservativo y usando el preservativo la mujer queda embarazada, ¿esa sería una buena noticia para ella? No. ¿Sería una buena noticia para él? No. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento la mentalidad es un niño estorba, un niño es un problema, un niño es un enemigo. Y tú crees que tú puedes a tu corazón aplicarle otro interruptor, otro switch y decirle yo no quería a los niños porque los niños eran enemigos, pero ahora sí quiero niños, ahora sí el niño es un amigo. Hermanos, así no funciona el corazón. El corazón no funciona como un interruptor que tú lo subes y lo bajas. Si durante 10 años le estuviste enseñando a tu cerebro y a tu corazón que un niño es un problema, tu corazón quedó adiestrado para eso. Y la prueba de esto está en que yo tengo suficientes años y suficiente presencia en redes sociales como para darme cuenta de lo que sucede con esas mujeres que usan y usan y usan anticonceptivos y después ahora sí quiero bebé. ¿Qué pasa típicamente con esas mujeres? Que durante un año o dos años el niño es como un muñequito y entonces vamos a muñequear. ¿Qué dicen? Vamos a muñequear y tenemos bebecito y el bebecito simpático el bebecito que agradable el bebecito que hermoso el bebecito que cansón el bebecito que hacemos con este bebecito. ¿Y sabe qué terminan haciendo con el bebecito? Celular tableta para que no moleste porque si yo llevo mi vida yo llevaba mi vida yo era una ejecutiva exitosa y un niño era un problema y el niño estorbaba después quise tener un bebé y entonces tuve mi bebé y durante dos años o año y medio o lo que sea disfruté el bebé pero después ya estoy cansada de ese bebé y como estoy cansada de ese bebé que ese bebé no estorbe y entonces empezamos el rechazo al bebé ya nacido que es una de las patologías más graves que tenemos hoy el rechazo inconsciente al bebé ya nacido y ese rechazo inconsciente es pasar el mínimo de tiempo con el bebé entregándolo a otras personas a cuidadores a nodrizas yo sé que hay gente que trabaja y le toca así no me estoy refiriendo a ese caso por supuesto entregándolo entregándolo deshaciéndose de él y cuando me toca las famosas pantallas pero lo que mucha gente no cae en cuenta es que esas pantallas traen un doble mensaje por una parte es verdad que son entretenidas para los niños porque tienen huecos y tienen colores y esto pero por otra parte que significa la pantalla el mensaje que envía una pantalla en manos de un niño pequeño es soy una carga eso es lo que significa la pantalla yo sé perfectamente yo sé que en el tiempo en el que vivimos es muy difícil criar y sé que se necesitan virtudes heroicas para llegar a criar no es nada fácil criar y esos niños que demandan tanto tiempo no es fácil no es fácil de ninguna manera pero yo te invito a que tú pienses seriamente lo que estás haciendo si tú le envías a ese niño el mensaje de que él estorba ahora dime qué va a pasar con ese niño más adelante y eso es lo que estamos viendo ese es el principio esa es la primera erosión de la comunicación y de la autoridad con los niños entonces por favor para las dos personas o tres que están escribiendo escriban por favor lo siguiente póngale cuidado que esto es importante la primera erosión de la autoridad y la comunicación entre padres e hijos la primera erosión de la comunicación como es de la autoridad y la comunicación entre padres e hijos empieza en el uso indiscriminado de pantallas celulares tabletas televisor lo que sea la primera erosión en la autoridad y la comunicación entre padres e hijos empieza en el uso indiscriminado de pantallas ¿por qué? porque cada vez que tú le das una pantalla a un niño sobre todo un niño pequeño para que no canse para que deje hablar para que me deje en paz tú con esa pantalla le estás diciendo a ese niño a esa niña le estás diciendo no me canses eres una carga para mí y si tú le estás enviando ese mensaje al niño el mensaje de que ese niño es una carga ¿cómo quieres que se sienta ese niño con respecto a ti en términos de comunicación y en términos de autoridad? ahí es donde se rompe la comunicación entonces necesitamos tomar medidas muy serias amigos necesitamos tomar medidas muy serias y son medidas heroicas por favor que nadie se engañe aprender a valorar la familia implica muchos sacrificios porque valorar la familia implica tiempo pero la experiencia de gastarle ese tiempo a tus hijos la alegría la enseñanza la bendición que trae gastarle ese tiempo a tus hijos eso es lo que te pido que tú publiques en redes porque lo que se está diciendo en redes es que es una carga que es muy pesado que es muy terrible que el bebé te va a dañar tu cuerpo ese cuerpo que te salió tan caro ¿por qué te salió caro? porque tuviste que pagar gimnasio no sé cuántas horas ustedes se cuentan la cantidad de gente que pone en sus estados en el gym en mi tiempo uno lo que hacía era salir a correr como un desesperado por el barrio como si se hubiera robado algo después vino el gimnasio después del gimnasio llegó una cosa más avanzada o sea que cobra más porque es lo mismo que se llama el gym ya nadie va al gimnasio usted va al gimnasio no pues por favor yo voy a ir al gimnasio voy al gym entonces date cuenta ese cuerpo ese cuerpo maravilloso cuando una mujer logra descubrir que debajo de todo lo que se llamaba barriga existía que efectivamente siempre existió algo llamado abdominales nadie creía que existiera pero sí sí tenía abdominales estaban sepultados estaban olvidados pero sí estaban ahí existían entonces la primera foto donde aparecen los abdominales entonces se sienten orgullosas de sus abdominales abdominales que se van a dañar con el primer embarazo entonces hay que tomarse la foto de los abdominales amigas aquí yo sudada como un caballo en el gimnasio con la ah perdón gracias por decir es la mala costumbre aquí yo sudada como un caballo en el gim demostrándoles que sí tenía abdominales y cuéntenlos cuéntenlos persona que muestra abdominales se ve claramente uno dos tres cuatro cinco seis por eso decía un mexicano amigo mío por eso venden el six pack por eso venden las cervezas los paquetes de seis no sé qué tiene que ver una cosa con otra pero es un chiste que vi en todo caso los abdominales como me costó tanto tener estos abdominales y sacarme la foto aquí estoy yo en el gim ahora desde otro ángulo ahora desde abajo celular al piso que se vea que tengo abdominales celular colgando tengo abdominales necesitamos que los papás cuenten la luz la sabiduría las bendiciones que han traído sus hijos eso es valorar eso es valorar cuando tú valoras tu familia cuando tú valoras tu esposa cuando tú valoras tus hijos cuando tú valoras lo que trae la vida el regalo de la vida yo me acuerdo una amiga mía que murió prematuramente siempre cuento este testimonio una señora que decía me sacó de mi egoísmo a mí nadie me sacaba de mi egoísmo era una mujer inteligente exitosa ejecutiva no ganaba millones pero ganaba bien y decía ella yo vivía para mí misma yo vivía únicamente para mi ropa para mis perfumes para mis paseos para mis joyas para mí de mi egoísmo solo me pudo sacar a alguien mi hija cuando tuvo una hija cuando empezó a descubrir lo que era darse a otra persona ahí encontró la alegría eso es lo que trae esa es la familia la familia la familia es la gran victoria sobre el egoísmo escriba eso que le conviene la familia es la gran victoria sobre el egoísmo ¿por qué? porque si tú eres un esposo que realmente asume su vocación de esposo tú como esposo estoy seguro estoy totalmente seguro que tú descubres que la manera de llevar adelante tu matrimonio es llevándole felicidad a esa mujer y ese es otro nivel de alegría ese es otro nivel de alegría porque existe la alegría de satisfacerse uno con la comida o con el descanso con el lujo con lo que uno compra con el sexo existe la alegría de satisfacerse uno pero el que ha probado la alegría de hacer feliz a otra persona el que ha saboreado esa alegría sabe que es otro nivel eso es valorar la familia y ahí terminamos ese primer punto ¿cuándo sabrás que has valorado tu familia? cuando has descubierto la alegría de hacer feliz a otro y eso lo facilitan muchísimo los niños muchísimo porque ese sentir que el niño está feliz que está contento y muchas veces son cosas sencillas por un juguete por una muñeca por un helado por un abrazo esa alegría ese sentir que tu presencia que tu vida que tu abrazo le trae alegría yo les invito yo les invito a que ustedes publiquen esas alegrías yo les invito a que ustedes difundan esas alegrías porque ya eso es defensa de la vida eso es defensa de la vida que se vea no solamente que eres una mamá que se vea que eres una mamá bendecida y feliz no saldrás seguramente a mostrar tus abdominales pero ten la seguridad debajo 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 siguen existiendo ahí están olvidados de todo el mundo pero ahí siguen los abdominales entonces tu no mostrarás abdominales tu mostrarás tus alegrías tu mostrarás el bien que han traído tus hijos y hay mucha gente que hace eso y hay mucha gente que publica fotos así de su reunión familiar de su familia feliz publicalo publicalo es necesario que se sepa es necesario que se valore ahí empieza la valoración pasemos al segundo punto hay que identificar las amenazas las amenazas hoy son muchas hay amenazas legales por tantas leyes que de eutanasia que de aborto que de matrimonio llamado igualitario todas esas son amenazas contra la familia mira nuestra iglesia católica ha enseñado muy muy claramente el plan de Dios se llama matrimonio para toda la vida entre un hombre y una mujer en fecundidad ese es el plan de Dios todo todo lo que se salga de ahí todo lo que se salga de ahí de alguna o de otra manera es una amenaza mira dijimos matrimonio segundo para toda la vida tercero entre un hombre y una mujer cuarto en fecundidad dejemos esos cuatro puntos matrimonio para toda la vida entre un hombre y una mujer en fecundidad cualquiera de los cuatro puntos que tú quites es una amenaza por ejemplo esa fue una amenaza estamos siendo atacados aquí entonces mire por ejemplo quitar el matrimonio nos vamos a vivir así oiga búsquense en internet ustedes que son amigos de internet búsquense en internet una estadística sobre cuáles parejas duran más si las parejas en unión libre o las parejas con matrimonio búsquense esa estadística ya ustedes saben cuál es el resultado si lo estoy anunciando aquí las parejas que más se separan son las parejas que están en unión libre porque sabes lo que significa la unión libre unión libre significa cuando yo no quiera me libro de ti me libero de ti ser libre que significa ser libre significa no termino de entregarme a ti eso es lo que significa ser libre no termino de entregarme a ti como yo soy libre entonces se supone que tú eres mi mujer pero acuérdate que yo soy libre dime para qué mujer es una buena noticia escuchar esa frase de su esposo te la repito aquí en cámara lenta y tú me dices si tú como mujer te sientes feliz de escuchar la siguiente frase de tu novio tu amante tu esposo o el que sea pero hablemos del esposo imagínate que tu esposo te dice tú eres mi mujer pero acuérdate que yo soy libre eso te suena bien a ti como mujer eso es agradable para tus oídos ahora te pregunto a ti querido varón a ti querido hermano a ti te pregunto así con toda confianza a ti te parecería bonito escuchar de tu mujer que dijera tú eres mi esposo pero acuérdate que yo soy una mujer libre eso es bonito escucharlo a ti te gustaría como hombre como varón a ti te gustaría escuchar esa frase tú eres mi esposo eso realmente suena a tú eres mi esposo por ahora eso es lo que suena seamos sinceros si ella dice tú eres mi esposo pero yo soy libre que es lo que le está diciendo tú eres mi esposo por ahora por ahora hasta la presente como dicen nuestros campesinos queridos hasta la presente su merced es mi esposo de ahí en adelante sin saberse eso es lo que significa la unión libre entonces dijimos que el plan de Dios es cuatro cosas matrimonio ¿qué es el atentado contra el matrimonio? unión libre ¿qué más dices? pues matrimonio para toda la vida ¿qué se opone al matrimonio para toda la vida? el divorcio ¿y cuándo se prepara el divorcio? el divorcio se prepara en el noviazgo ¿cómo así? sí el divorcio se prepara en el noviazgo el divorcio se prepara en el noviazgo porque la mayor parte de los noviazgos que yo estoy conociendo son noviazgos llenos de inseguridad y de egoísmo entonces les pregunto ¿ustedes son novios? sí, somos novios ah, muy bien ¿qué tiempos llevan de novios? pues vamos a cumplir bodas de plata en noviazgo y lo de casarse ¿qué? o sea usted le o mejor le hago otra pregunta antes ¿usted le va a pagar la jubilación a ella? ya llevan todo ese tiempo ¿cómo va a funcionar eso? ¿por qué no se han casado? nos faltan unos detalles mire, yo les voy a comentar una cosa fuera de todo chiste cuando empiezan a aplazar el matrimonio porque les faltan unos detalles están renunciando a construir una historia juntos y construir una historia juntos es lo que más une a la pareja tú tienes tu apartamento completamente pago yo tengo mi apartamento completamente pago tú tienes tu trabajo y yo tengo mi trabajo tú tienes tus ingresos yo tengo mis ingresos tú tienes tus amigos yo tengo mis amigos ya está listo el divorcio ya está listo y luego afirmar capitulaciones que quede claro que mi apartamento por favor esa inversión que yo hice en la Florida que me costó mil cien millones de pesos y eso porque la saqué barata el apartamento que tengo en la Florida pues yo no lo voy a compartir contigo o sea yo le metí mucha plata entonces en capitulaciones debe quedar claro que tú y yo nos casamos pero que ese matrimonio está por fuera de la sociedad conyugal eso es lo que se llama capitulaciones ya está listo el divorcio entonces ¿cómo se construye un matrimonio para toda la vida? construyendo historia juntos por eso yo les digo a los noviazgos los noviazgos aquí presentes por cierto hay aquí parejas de novios yo ni sé si hay parejas de novios no que esté solo él o solo ella hay aquí por casualidad alguna pareja de novios no se acomplejen por favor no se acomplejen no aunque sean viejos aunque sean viejos levanten la mano o el bastón levanten hay parejas de novios aquí ¿sí o no? ah mire hermoso los amamos en Cristo denle un aplauso a esa pareja valiente los amamos bien entonces mire lo que sucede con las parejas cuando cada uno está firmando sus capitulaciones es más o menos como que yo te miro te miro te beso eso sí porque besarte sí te voy a besar y lo que sigue de ahí en adelante eso va a ser una cosa impresionante pero 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 ¿qué? te miro y te miro pero no te creo eso es lo que significa capitulaciones te miro y te miro pero no te creo ¿y por qué no te creo? porque yo no sé en qué momento tú vas a sacar tus garras y te vas a quejar con todo y mi apartamento de mil cien millones ¿qué? mucho me costó mi apartamento de mil cien millones de pesos en la Florida y no lo he terminado de pagar entonces ¿qué va a pasar con ese apartamento? donde firmamos capitulaciones el divorcio se prepara desde el noviazgo entonces para mí es muy importante que en el noviazgo y en el proceso del matrimonio construyan una historia juntos hay que construir una historia juntos yo tenía unos vecinos digo tenía porque ya murió el caballero que quedó la señora que quedó viuda obviamente pero me parece tan linda la historia de sus amigos allá cerca de mi convento en Bogotá se casaron en medio de gran necesidad y de eso que les tocó pasar estrechez miren no miren la pobreza no miren la estrechez no digo pobreza no es la palabra adecuada no miren la estrechez no miren la necesidad como algo que necesariamente les va a dividir las dificultades también unen la dificultad une porque mira ay Dios ayúdame que estas palabras calen que penetren en el corazón mira las dificultades unen porque si en medio de la dificultad esa mujer que se siente insegura que se siente preocupada te ve a ti varón te ve a ti resuelto listo a luchar vamos a luchar por esto vamos a salir adelante eso hace que ella te quiera más eso hace que ella se apegue más a ti pasar dificultades no tiene que dividir a las parejas pasar dificultades de salud dificultades económicas eso sí es necesario que ambos sean muy conscientes y este otro verbo que estaba aquí que ambos valoren pero si ambos valoran si yo valoro lo que significa que tú amor mío estás en mi vida y tú me valoras a mí si yo te valoro y tú me valoras si nos valoramos y estamos en dificultades porque hay un problema de salud porque hay un problema de plata porque hay un problema familiar porque no me entiendo bien con tu familia porque no te entiendes bien con mi familia pero vamos a luchar juntos miren eso termina uniéndolos más yo les digo únanse en las dificultades únanse las dificultades no son para dividirlos ahí se aplica lo mismo que San Agustín decía de las tentaciones las tentaciones no son para pecado las tentaciones son para victoria ustedes miren las dificultades que estamos pasando por un problema económico que estamos pasando por un problema laboral y yo siempre cuento la historia de lo que le pasó a mi papá que después de muchos años de trabajar en la Contraloría General de la República aquí en Colombia un día por razones puramente políticas porque así pasan cosas en este país se queda en la calle sí con su cesantía pero ya un hombre que empezaba a ser mayor ¿dónde voy a conseguir un trabajo? ¿qué va a pasar conmigo? y él era la única fuente de ingreso en la casa y a mí no se me podrá olvidar porque lo contaba mi papá cuando él llama desde un teléfono público ¿por qué no llamó desde el celular? es que había una cosa que se llamaba teléfono público uno metía una moneda llama él a mi señora madre a contarle la pésima noticia repito era la única fuente de ingreso en la casa se queda sin trabajo sí, con un dinero de cesantía pero todos sabemos que eso se acaba eso no da un brinco esa es la situación de él responde mi madre al teléfono respuesta de mi mamá que para mí es una de las señales más grandes de la fe de esta mujer responde ella no te preocupes de noches más oscuras nos ha sacado el Señor entonces llega este hombre derrotado frustrado angustiado llega a su casa y lo que encuentra es una mujer que lo ama que lo respalda que lo abraza que le da un beso y que le dice vamos a salir vamos a salir dígame si esa dificultad los separó o los unió los unió los unió muchísimo más todavía entonces yo les digo a las parejas aquí se aprende de todo en este retiro yo les digo a las parejas aprovechen las dificultades a veces hay un problema por ejemplo este otro problema que la gente no sabe cómo tratarlo los problemas con las familias políticas eso de que tu familia no me quiere eso de que hay un cuñado que ese me hace la vida imposible eso de que el suegro la suegra que no sé qué que están comparando que critican que murmuran eso puede destruir un matrimonio pero cuál es el error más grande que cometen tanto hombres como mujeres porque ambos los he visto cometer este error cuál es el error más grande que cometen que vamos a suponer yo lo pongo como si fuera yo vamos a suponer que mi esposa tiene problemas con mi familia con mi propia familia por ejemplo con un hermano mío hay unos problemas ahí malos entendidos y un ambiente feo con mi hermano y con la cuñada de ella bueno una cosa horrible si yo en ese momento me pongo de parte de mi familia ahí empieza a separarse de la esposa yo les pido este favor si ustedes tienen dificultades con las familias políticas la primera decisión que ustedes tienen que tomar es primero mi esposo primero mi esposa usted no puede oígame esto querida dama y no me miren con esos ojos como si les fuera charcotas pero escuchen esto que les voy a decir usted no puede optar por su mamá en contra de su esposo eso no lo hagan jamás usted no puede optar por su hermano por su hermana de toda la vida en contra de su esposa jamás hagan eso valorar valorar significa primero está mi esposo ahora eso no significa que el esposo tenga la razón en todo pero él tiene que sentir que en primer lugar él es prioridad en tu vida que después de Dios la prioridad es él él tiene que sentir eso que hay problemas en la familia política mi prioridad eres tú mi prioridad eres tú hace poco estuve en México en una en un hermoso retiro con un grupo de cantantes católicos y me impresionó muchísimo el testimonio de un hombre que yo ya lo apreciaba de tiempo atrás es un cantautor argentino que estuvo mucho tiempo con Martín Valverde ahora es independiente él se llama Kiki Kiki Troya bueno Kiki Troya es argentino del norte de Argentina de la provincia o estado de corrientes vive ahora en México él resultó yendo a México pues por razón de su vocación de su servicio como músico la relación con Martín Valverde que vive en México etcétera oiga cuando llega la decisión contado por el mismo Kiki cuando llega la decisión de irse a México qué significaba para la esposa una toda una dama una mujer muy muy especial ambos los quiero mucho Kiki y su esposa Paola Paola tenía toda su familia todas sus raíces sus mejores amistades en Argentina pero realmente el esposo tenía que irse para México respuesta de Paola por supuesto me voy contigo eso eso los unió más era una pequeña crisis ¿qué hacemos? suponía una gran renuncia para ella porque ella tenía sus mejores amigas allá en Argentina ella tenía su familia sus hermanos hermanas allá en Argentina pero primero tú eso es valorar eso es valorar aprendan que después de Dios primer lugar para su esposo para su esposa eso es lo que sostienen los matrimonios y así acabamos con esta amenaza con esa amenaza terrible que se llama divorcio el matrimonio hay que custodiarlo incluso y esto se lo he aprendido a varios psicólogos incluso en cierto sentido entiéndeme bien en cierto sentido por encima de los hijos porque los hijos se van porque los hijos se van si los hijos hay que quererlos por supuesto hay que educarlos pero hay que entender que los hijos van tomando vuelo yo fui el primero que tomé vuelo en mi familia entonces salí de mi casa a los 19 años los hijos tomamos vuelo es la ley de la vida entonces tu esposa tiene que sentir todo el tiempo que cuando los hijos se vayan tu amor por ella estará intacto y crecido intacto y florecido eso es valorar eso es valorar a esa mujer que Dios te dio eso es valorarla hazle sentir a ella que más allá de que el cutis se le aje más allá de que toca utilizar un sismógrafo para encontrarle los abdominales no está un poco exagerado se conozco como que exagera pero más allá de eso tú la amas y a menos que a ella le guste le guste como tú le hablas no necesariamente le tienes que decir mi gordis entonces amigos queridos eso es valorar y eso es detectar las amenazas Dios quiso que fuera matrimonio para toda la vida entre un hombre y una mujer no voy a entrar en ese tema porque hay muchísimas predicaciones de este servidor que ustedes pueden encontrar en mi canal donde hablo de eso de hombre y mujer la relación de la pareja y por qué y por qué si bien una relación de amistad siempre será posible con otros hombres o con otras mujeres el matrimonio como Dios lo pensó siempre es matrimonio entre un hombre y una mujer y cuando decimos un hombre y una mujer significa fidelidad y significa complementariedad y la fidelidad trae su propia alegría la fidelidad trae la alegría de una conciencia que se goza una conciencia que es transparente eso es muy bello y además fecundo entonces mira cuántas amenazas hay eso significa que matrimonio igualitario aborto eutanasia divorcio unión libre todas esas son las amenazas y hay que identificarlas y pasamos al siguiente verbo porque el tiempo va corriendo Dios mío pasamos a que hay que formarse muchas personas consideran que ya tienen sus principios claros padre le agradezco mucho padre yo le agradezco mucho pero yo sé muy bien cómo son las cosas yo tengo mis principios muy claros porque hay que formarse te voy a dar tres razones por las que hay que formarse en primer lugar hay que formarse porque las amenazas van cambiando en segundo lugar hay que formarse porque lo que están enfrentando a tus hijos no te tocó enfrentarlo a ti y en tercer lugar hay que formarse porque si no te formas jamás serás familia misionera esas son las tres razones principales para formarse repito los desafíos van cambiando los desafíos van cambiando ustedes creen que el tema este de género paró ahí eso no para eso no para lo que sigue después del transexualismo es el transhumanismo entonces en la última misión que estuve en Estados Unidos me contaban el drama que se está presentando en un jardín infantil ustedes van a creer que esto es un chiste ustedes van a creer que esto es ciencia ficción yo les puedo dar el lugar de Estados Unidos donde esto está sucediendo resulta que en un jardín infantil hay un niño que se considera gato y entonces las maestras las profesoras tienen que darle los alimentos al niño en uno de esos platicos de los gatos y el niño come como un gato ahí un niño que tiene cuatro años o cinco años y la profesora no puede no puede oponerse a eso porque si se opone a eso la denunciada es ella yo te digo una cosa seamos sinceros aquí hay varios que ya tenemos unos cuantos años luego vamos a hacer la pregunta de cuál es la pareja que tiene más años de casada y bueno eso siempre es un ejercicio bonito y es emocionante ver cómo logran ponerse en pie bueno yo te hago una pregunta así con toda sinceridad cuando tú eras niño cuando tú eras niña tú te imaginabas que la humanidad iba a llegar a esto que un niño que a un niño en un jardín infantil toca echarle el almuerzo lo que nosotros llamamos almuerzo en un platico de gato para que el niño se llene toda la cara porque el niño se cree gato y que si no haces eso te botan del trabajo entonces ¿por qué te estoy presentando ese caso extremo? porque ese caso extremo lo que está demostrando es que las amenazas van cambiando ¿quién de nosotros se podía imaginar que la reina de belleza de hace unos años la reina de belleza de España es un hombre operado hormonado todo lo que sea de aquí a unos años la reina de belleza tendrá que examinarse la próstata este año la reina de belleza de Portugal es otro hombre eso se llama feminismo estamos avanzando las reinas de belleza ahora son hombres de hecho ustedes miren alguna parte de la publicidad en los centros comerciales miren la publicidad y verá como los hombres cada vez son de un cutis más suavecito más suavecito es que me pasó ayer precisamente que estaba haciendo unas compras en un centro comercial iba yo caminando y yo dije no pues aquí está otra vez la ideología de género este par de viejas abrazadas aquí así abrazadas y usted sabe lo que uno siente con eso miro con más detalle no resulta que no eran dos mujeres era un hombre bonito y una mujer pero si me preguntan a mí el hombre tenía mejor cutis que ella entonces de ese cuenta esas cosas no existían en nuestro tiempo los desafíos van cambiando los desafíos van cambiando mucha gente no sabe por ejemplo que el país del mundo que probablemente tiene la peor ley de eutanasia se llama Colombia Colombia tiene una ley de eutanasia peor de lo que tiene Francia de lo que tiene Bélgica de lo que tiene el Reino Unido de lo que tiene Canadá de lo que tiene Estados Unidos la peor ley de eutanasia está aquí como va a ser nosotros un país que en otra época se consagró al sagrado corazón sí esa es la burla que le tenemos a Dios entonces hay que formarse porque los desafíos van cambiando hay que formarse porque tú no sabes lo que soportan tus hijos la mayor parte de los papás en otros países pero ya está pasando aquí los papás que tienen niñas pequeñas esas niñas esa hija tuya de 12 años ya probablemente hay compañeritas que le han propuesto besarla por supuesto besarla como pareja besarla en la boca a tu hija a tu hija entonces hay que formarse hay que saber que eso está sucediendo hay que saber que eso pasa nosotros en nuestra infancia no tuvimos que vivir ese nivel de amenaza pero eso está pasando ahora prácticamente todos los adolescentes que yo conozco por lo menos de 14 años en adelante en algún momento de su vida alguien cercano les ha ofrecido droga así 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 se la regalo fúmese esto tómese esto inyectese esto así entonces uno tiene que formarse para descubrir cuáles son las amenazas de hoy todavía hasta hace pocos años ya la mayor parte de los papás despertaron pero hasta hace pocos años la mayor parte de los papás pensaban que había canales y servicios de televisión que eran familiares y que era lo más familiar que existía ya lo dijeron por ahí Disney eso era lo más familiar y acuérdese que como era el tema de las pantallas lo que resultaba muy cómodo para mucha papá para mucho papá para mucha mamá era que el niño descansa el niño ya hizo sus tareas papá puedo ver la televisión sí sí pero ponen pon los canales que te dije y el niño ponía Disney y ahora que está saliendo en Disney si tú no te enteras de lo que está saliendo en Disney y hoy en día luego no te quejes de las ideas que tiene tu hijo o tu hija por eso viven confundidos vienen de ahí entonces porque hay que formarse hay que formarse porque los desafíos cambian hay que formarse porque eso está llegando a tus hijos y hay que formarse no solo significa para empezar a prohibir porque no te va a funcionar eso ahí viene el otro punto que aparece acá construir comunidad no te va a funcionar yo sé que el primer impulso de los papás católicos super católicos ultra católicos el gran impulso que tienen muchos papás así super católicos es no con mis hijos no eso no le puede pasar a mis hijos y empiezan a levantar murallas y murallas y a encerrar a sus hijos yo entiendo a los papás que hacen eso otros papás los meten en una burbuja que mi hija solo vea imágenes de la santísima Virgen María del sagrado corazón del ángel de la guarda lo único que conoces es este mundo eso tampoco sirve porque acuérdate que tenemos una tercera predicación que se llama familias y tu hija no podrá ser misionera si ha vivido en una burbuja además no se te olvide que el pasto siempre se ve más verde al otro lado de la cerca entonces que pasa que hay muchos papás que dicen no pues la gran solución es aíslemos la gran solución es aislar no la gran solución no es esa la gran solución está en que toca construir comunidad hay que crecer en el testimonio hay que crecer en el liderazgo y sobre todo esta de aquí hay que orar muchísimo esto no es únicamente vamos a hacer aquí unas murallas esto no es únicamente vamos a apagar el televisor hubo una época en que yo recomendaba a la gente miren si les es posible mantengan un solo televisor en la casa ojalá ninguno pero tengan un solo televisor en la casa mi consejo ya se quedó atrasado cuando internet empezó a avanzar y cada muchacho tiene su celular hermanos míos entonces esto no es únicamente levantar barreras hay que formarse mucho y hay que conocer lo que están haciendo otros padres de familia y hay que construir comunidad pasemos de una vez a ese punto pero les dije les dije que eran tres hay que formarse muy bien porque los desafíos son nuevos hay que formarse muy bien porque los hijos están sufriendo amenazas que usted no conoció yo sé que en todas partes han sucedido experimentos sexuales entre adolescentes pero es que hoy es raro encontrar a una chica que no haya tenido por lo menos la invitación a algún tipo de acto entre mujeres y es una cosa que muchos papás no la tienen clara no la tienen clara no se imaginan que eso es así creen que uno está exagerando por eso yo les invito tengan extremada prudencia extremada vigilancia sin ser paranoicos eso es lo difícil ¿cómo vigilar tanto sin ser paranoico? pero tengan extremada vigilancia con esos temas de que mamá voy a dormir a casa de una compañera si ustedes no saben muy pero muy bien qué tipo de familia es y en qué condiciones van a dormir no hagan eso no lo hagan porque ahí empiezan cosas ay no las famosas pijamadas a veces lo más sano que sucede es que entonces vamos a probar el trago yo sé dónde tiene el trago mi papá esas cosas pasan vamos a ver pornografía juntas como por divertirnos nosotras o vamos a hacer experimentos es que no se te olvide una cosa tus hijos tus hermosos hijos tus tiernos hijos tus maravillosos hijos también han sido afectados por una cosa que se llama el pecado original hace unos días me comentaba una persona que hizo una confesión de toda su vida lo que llaman una confesión de vida y me confesaba esta persona y me decía yo no sé por qué se me ocurrían tantas cosas puercas cuando yo era niña y yo le preguntaba pero es que tú veías en esa época no había internet tú veías revistas de adultos tú veías cosas así ¿no? decía no a mí se me ocurrían se me ocurrían cosas de hacer con mis primas con mis primos que vamos a desnudarnos que no sé qué el pecado original sigue obrando ay pero son mis hijos mi hijo que es tan tierno tu hijo puede ser muy tierno eso es cierto pero así como es tierno ante tus ojos también es carne tierna para el diablo que lo atacará tu hijo también está bajo el poder de la concupiscencia no solo en términos de sexo sino en todo lo demás entonces por eso hay que construir comunidad mire ahí es donde está fallando más el movimiento Pro Vida construir comunidad hay mucha gente que cree que el movimiento Pro Vida se constituye y se fortalece únicamente oponiéndonos todos los que nos oponemos al aborto vamos a hacer una gran marcha eso está bien no es que esté mal eso está bien pero el movimiento Pro Vida necesita unificarse mucho más y hay una palabra muy propia de nuestra fe que es la palabra comunidad y yo te digo una cosa es más fácil oponerse a los enemigos que crecer en la relación con nuestros hermanos de fe repito la frase es más fácil oponerse a nuestros enemigos a nuestros adversarios por ejemplo oponerse al aborto que crecer en la relación con nuestros hermanos de fe entonces yo conozco gente que es así completamente Pro Vida yo soy Pro Vida y a su lado usted que es yo también soy Pro Vida entonces ustedes dos se entienden no yo no me entiendo con ese señor que nos ha faltado construir comunidad es uno de los bienes de este encuentro yo sé que la mayor parte de ustedes conocen y valoran lo que hace 40 días por la vida aleluya yo también lo amo pero por favor no se queden solo en su círculo traten de acercarse y de comprender a otras personas a las que les duele también el tema Pro Vida pero que tienen una perspectiva diferente si no aprendemos a unirnos jamás venceremos pero yo como me voy a unir con ese señor que es un extremista tradicionalista o yo no sé qué yo no sé cómo te vas a unir pero el camino es ese el camino es ese hay que construir comunidad y construir comunidad es muy difícil porque construir comunidad siempre es tratar de entender la experiencia el dolor de otra persona además tú no creas que porque estás luchando contra el aborto que es una causa tan noble tú no creas que porque estás luchando por defender la vida ya tu corazón está purificado nuestros corazones también los corazones de los que luchamos en contra del aborto en contra de la eutanasia por la dignidad de toda vida humana también nuestros corazones están heridos por el pecado y también nuestros corazones están sujetos orgullo celos soberbia exclusión tentación de dinero primacía de la carne acuérdese que la carne en la biblia no es solamente sexo la carne en la biblia tiene mucho que ver con las simpatías y antipatías el cristiano maduro siempre está por encima de simpatías o antipatías pero la mayor parte de nosotros somos cristianos bastante inmaduros entonces tu estas luchando en contra del aborto si yo estoy luchando en contra del aborto también los dos estamos unidos no tan rápido no tan rápido porque es muy posible que a esa otra persona hombre o mujer todavía le gane mucho el tema de quien me cae bien quien me cae mal quien piensa exactamente como yo esto quien lo va a liderar quien no lo va a liderar yo he visto peleas por liderazgo entre los movimientos pro vida y hay muchos movimientos pro vida uno de los principales que yo los amo a todos uno de los principales es este 40 días por la vida pero hay otros movimientos por ejemplo otro que viene a mi memoria en este momento se llama choose life que principalmente es con muchas personas jóvenes están en choose life eso en inglés como sabemos significa escoge la vida choose life entonces a veces el uno es choose life el otro es 40 días y sin embargo a veces no se entiende no a veces es que esto lo quiero liderar yo o es que a veces yo quiero que se haga esto a veces yo quiero que se haga esto otro eso es muy difícil y no hay una receta no hay una receta porque mientras cada uno no esté trabajando continuamente en sí mismo esté trabajando en su propia humildad en su propia sabiduría en su propia comprensión y sobre todo en oración mucha oración mucha nuestros corazones no cambian y seguimos razonando según la carne y razonar según la carne ¿qué significa? significa razonar en términos de quién me cae bien quién me cae mal con quién me gusta trabajar con quién no me gusta trabajar ¿cómo obramos nosotros cuando una persona no nos simpatiza? ¿cómo obramos nosotros cuando tenemos un desacuerdo? ¿qué tan capaces somos nosotros de manejar nuestros desacuerdos? ¿somos capaces o tal vez no? eso tenemos que preguntárnoslo ¿somos capaces o tal vez no? y yo creo que muchas veces no somos capaces si ustedes me preguntan a mí ¿qué es lo principal? ¿qué es lo primero que yo pediría para el movimiento Pro Vida por ejemplo en Colombia? lo primero que yo pediría es esto que aprendamos a ser comunidad eso es lo primero que yo pediría y el ser comunidad requiere muchas cosas mucha oración mucha humildad mucha escucha mucho tratar de entender el punto de vista de la otra persona que no es exactamente como yo tratar de entender qué le duele tratar de entender qué busca tratar de entender cuál es su experiencia de fe tratar de entender de dónde le viene su fervor algunas personas trabajan en el movimiento Pro Vida porque tienen familias felices y tratan de preparar un mejor futuro para sus hijos otras personas han entrado al movimiento Pro Vida porque tuvieron una experiencia amarga hay algunas personas que están en el movimiento Pro Vida porque tuvieron un aborto y hay que amar a esas personas por supuesto que las amamos las abrazamos y las felicitamos por el cambio que han tenido en su vida en su testimonio esta dama que mencioné antes Patricia Sandoval que felizmente está casada vive en Estados Unidos esta mexicana ella al dar su testimonio ella cuenta que ella se volvió Pro Vida entre otras cosas porque ayudó a realizar abortos y porque ella misma se hizo abortos como ella lo ha dicho tantas veces en público me atrevo yo a decirlo aquí entonces hay gente que llega al movimiento Pro Vida porque pasó por un aborto hay gente que llega al movimiento Pro Vida porque se arrepiente de haber aconsejado mal otros porque simplemente se horrorizan ante ese crimen otras personas porque están pensando en su propia familia yo te hago una pregunta ¿qué tanto conoces tú a la gente que está trabajando en esto? ¿o únicamente te interesa que tengan una voz robusta? para luchar por la causa nosotros los católicos en este sentido estamos muy crudos muy muy crudos y hay que decir una cosa que prácticamente entre las instituciones la única y la que mejor defiende la causa de la vida es nosotros la iglesia católica pero nosotros iglesia católica estamos muy muy crudos pero mucho nos falta crecer muchísimo en esto nos falta mucha humildad nos falta mucha caridad nos falta mucha mansedumbre para acercarse a la persona para tratar de entender no es lo mismo acercarse a una persona en la que yo veo ah es que esta vieja lo único que quiere es protagonismo acercarme a esa persona y entender su corazón todavía está sangrando ¿cómo puedo ayudar? son dos cosas muy diferentes y mientras nosotros no fortalezcamos esto las mejores iniciativas van a caer en el vacío necesitamos fortalecer esto pero hay un problema y es que esto es más o menos lo mismo que sucede en la política y lo que sucede en el deporte entonces hay gente que dice no yo apoyo a todos los que son fanáticos del deporte siempre y cuando tengan como equipo de sus sueños el Atlético Bucaramanga entonces uno dice vamos a favorecer la unidad pero la unidad que uno favorece es la unidad de este lado es decir que la otra persona empiece a pensar como yo y muchas veces la verdad cuando estamos luchando por estas causas la verdad no la tienes completamente tú ni la verdad la tiene completamente la otra persona entonces hay que hacer un camino o sea nosotros pretendemos vencer a grandes adversarios de los que hemos hablado aquí pretendemos vencer a terribles adversarios pero no hemos vencido los adversarios que están adentro y hay adversarios que tenemos adentro nuestro propio orgullo nuestro propio ego herido nuestra propia intransigencia nuestro deseo de imponer nuestra voluntad ay hermanos esta parte esta parte es la más compleja decía nuestro señor jesucristo que todos sean uno para que el mundo crea pasamos a la parte del testimonio necesitamos unirnos muchísimo más por favor oración 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 por la unidad entre nosotros los cristianos oración dentro de la misma iglesia católica ¿cuántas veces sucede que gente que está en un movimiento habla mal de gente que está en otro movimiento o únicamente lo mencionamos para criticar necesitamos dar un testimonio creíble pero el testimonio creíble requiere de mucha unidad además de esa dimensión de la palabra testimonio también es importante tener en cuenta el testimonio el testimonio tuyo ¿por qué llegaste a ser probida? ¿cómo llegaste? en nuestro famoso trabajo en grupo que vamos a tener por la tarde es parte de lo que queremos que ustedes compartan ¿por qué llegaste a ser probida? ¿cómo llegaste? y hacer la narración incluso escribirla como decíamos en la otra predicación hacer la narración es algo que te hace muchísimo bien muchísimo ¿cómo llegaste a ser probida? ¿cómo te convenciste que esta causa valía la pena? hay personas que uno ve con tanta generosidad que para mí son un gran testimonio lo he visto aquí en Bucaramanga lo he visto en Bogotá lo he visto en Estados Unidos tengo una amiga colombiana que muchos de ustedes conocen porque es de 40 a 10 por la vida la señora Pamela yo admiro yo admiro muchísimo a Pamela felizmente casada ahora yo admiro mucho a Pamela y yo digo ¿cómo llegó ella allá? ese testimonio hay que escucharlo y hay que tener listo ese testimonio porque acuérdate que tu testimonio es tu primer cimiento tu testimonio es es lo primero que te sostiene a ti es impresionante ver en el pasaje a la samaritana cómo esta mujer empieza a evangelizar basándose en su testimonio mira lo que ella decía según Juan capítulo 4 aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho ella empieza por ella misma el testimonio es fundamental y hazte también esta pregunta frente a quienes te gusta dar testimonio y frente a quienes te cuesta dar testimonio porque con mucha frecuencia vas a encontrar que las personas frente a las que más te cuesta dar testimonio son las personas que son semejantes a ti es decir tus amigos de toda la vida tus compañeras de colegio tus primas la gente que te ha conocido de siempre con mucha frecuencia son las personas con las que nos cuesta más trabajo dar testimonio necesitamos liderazgo no solamente liderazgo de los movimientos pro vida necesitamos liderazgo civil es un terreno muy delicado hace poco hablaba con un sacerdote y decía tengan mucho cuidado con esas mezclas entre religión y política si hay unos peligros pero también está el peligro de no hacer nada ese también es un peligro cuando nosotros vemos que ningún partido político realmente toma la causa prohibida y al contrario todos parecen unirse para empeorar las leyes que vamos a hacer nos vamos a quedar como espectadores viendo como se desmorona el tejido social hay un momento en el que hay que tomar medidas y yo les digo abiertamente necesitamos líderes solo que quiero hacer tres advertencias para los líderes estamos hablando líderes en la política los líderes en los movimientos dejemos eso de ese tamaño que está como más o menos incluido en lo de construir comunidad yo voy a hablar aquí de líderes en la política si necesitamos líderes en la política si los necesitamos porque los necesitamos porque los partidos tanto los partidos tradicionales como los más recientes no van a apoyar estas causas no van a meter sus manos al fuego no van a entrar a combatir por esto y esa es una de las batallas no es la única pero es una de las batallas acuérdense que el movimiento provida tiene muchas batallas una batalla es la batalla legal la batalla en el gobierno la batalla en los cuerpos legislativos la batalla en los consejos en las asambleas departamentales en el congreso de la república esas son batallas y hay que dar esas batallas porque no las van a dar otras personas y esas las tienen que hacer ustedes que son los laicos yo no tengo que postularme de alcalde ni de gobernador ni de presidente a duras penas trato de hacer bien aquello para lo que Dios me llamó son ustedes los que tienen que participar en política pero quiero dar estas pequeñas advertencias estas tres pequeñas advertencias sobre la participación de laicos comprometidos en la política primera advertencia no descuiden su proceso de formación en la santidad yo supongo que si tú eres un laico comprometido o sea un laico que toma en serio su fe yo supongo que si tú eres un laico comprometido eso significa que tú has tenido un proceso de conversión y de formación no descuides tu proceso de formación y de santificación o sea tú estás en la política para ser santo ahí en el consejo o en la asamblea o en el congreso de la república o en la presidencia de la república imagínese un presidente provido eso es un sueño tú estás ahí para ser santo para vivir el evangelio para testificar el evangelio no descuides tu proceso no mires el movimiento provida simplemente como una plataforma que te lanza para tener los votos suficientes cuidado con volver el movimiento provida a tu trampolín simplemente si tú tienes una vocación de servicio en la política es para ser santo no descuides tu proceso es el primer consejo segundo consejo para los líderes en la política aprende a argumentar con las fuentes de tu adversario eso que significa mira si tú eres un líder católico y tú estás en el congreso de la república y tú te levantas y dices en el catecismo de la iglesia número 1100 tanto ahí perdiste porque eso no es autoridad para ellos este segundo consejo te lo estoy dando a nombre de santo tomás de aquino que dice que a cada persona hay que argumentarle a partir de los de las autoridades y fuentes que la persona reconoce entonces si tú estás por ejemplo en el congreso de la república y tienes que presentar un argumento tú tienes que presentar ese argumento a partir de las bases de la legislación actual y de lo que hay actualmente es verdad que tú eres católico pero no creas que con decir aquí está mi catolicismo aquí está mi catolicismo no les vale nada a ellos a ellos no les importa eso aprende a argumentar ahí donde estás es lo mismo que si yo fuera un científico político entonces si yo soy un científico católico perdón entonces si yo soy un científico católico y yo llego a un laboratorio y digo como católico les digo que es imposible que se forme un compuesto estable entre helio e hidrógeno señor su religión no tiene nada que ver con esto además una de las noticias recientes en física es que si se encuentran en algunos lugares del universo se encuentran compuestos entre helio e hidrógeno sorpresa para una persona como yo el helio es de los elementos más inertes que tiene la naturaleza pertenece a la columna aquella de la tabla periódica de los gases nobles ¿cómo es posible que se forme un compuesto con helio? pues sí hay estrellas donde se forman compuestos entre helio e hidrógeno es una cosa absurda pero sucede entonces si yo llego al laboratorio y les digo yo soy muy católico es más me consagré a la virgen y como consagrado a la virgen les digo que no puede haber un compuesto entre helio e hidrógeno yo solo voy a despertar burla y desprecio entonces tú tienes que tener presente que si tú estás en un cuerpo legislativo tú no vas a argumentar a partir de tu religión tú vas a argumentar a partir de lo que es el terreno común con tus adversarios nunca negarás tu fe y esa es la tercera recomendación practica tu fe pero practícala como ciudadano particular ¿qué quiere decir eso? que tú sigues asistiendo a la misa como cualquier católico que va a misa con lo cual te estoy diciendo cuidado con instrumentalizar la religión porque si yo por ejemplo estoy haciendo es que se lo digo porque me pasa a mí en cierto departamento de la república de colombia que no es santander me estaban invitando para un congreso padre nosotros sabemos que usted tiene un don de predicación cuando empiezan así yo ya empiezo a encender alarmas voy encendiendo alarmas sabemos que usted tiene un don de predicación queremos invitarlo para un evento católico que vamos a hacer con motivo del cierre de campaña no me mezcle que es que el candidato al consejo va a dirigir un rosario que es que el candidato a la gobernación va a dirigir una obra santa no si usted es candidato al consejo o a la asamblea o a lo que sea a la gobernación y usted va a ir a una obra santa vaya y arrodíllese como todo el mundo no convierta eso en un acto proselitista esas son mis recomendaciones entonces no olvide la santidad esa fue la primera ¿no? la segunda ¿cuál fue? aprender a argumentar en el terreno del otro y lo tercero participe de su fe como ciudadano particular no me conviertan por favor los rosarios no me conviertan las horas santas no me conviertan la presencia de los sacerdotes no lo conviertan en un acontecimiento político porque a usted le hacen un gran daño a la fe y termino porque se nos acabó el tiempo y ya veo personas en trance desmayarse termino contándoles esto si yo como sacerdote porque me lo han pedido es que no estoy hablando de memoria es que me lo han pedido y con motivo de estas elecciones que hay ahorita en pocos días la semana entrante ¿no? a propósito no se les olvide votar por si yo como sacerdote empiezo a decir voten por este voten por este otro resulta que no toda la gente está de acuerdo con eso y cuando la iglesia ha tomado opción por un partido político la que pierde es la iglesia porque si yo le digo a la iglesia mire voten por esta señora esa sonrisa solo puede indicar bondad voten por ella por favor resulta que los que no estén de acuerdo con esta señora empiezan a mirarme a mi como enemigo y empiezan a mirar al evangelio de Cristo como enemigo y empiezan a mirar a la iglesia como enemiga bueno ya me miraron con unos ojos que yo reconozco pero si estamos terminando no se me preocupe entonces necesitamos ese liderazgo liderazgo en los movimientos para construir comunidad y necesitamos liderazgo político pero bien entendido y liderazgo político bien entendido significa las tres cosas las repetimos y con eso terminamos porque lo de la oración ya lo hemos repetido mucho liderazgo político bien entendido significa número uno no descuides tu proceso de formación y de santidad número dos aprende a argumentar en el terreno en el que estás y número tres practica tu fe como un ciudadano más no me manipules las cosas religiosas pongámonos de pie por favor vamos a terminar diciendo juntos la oración de los hijos de Dios así cerramos esta jornada de la mañana pero les voy a pedir que ofrezcamos este padre nuestro lo ofrezcamos especialmente por Argentina hoy 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 son las elecciones presidenciales en Argentina digamos juntos padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre que amamos nuestro peño para que el pueblo de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras ofensas como a quien nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mano amén el señor esté con ustedes la bendición de Dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre amén